Esta empresa de Cofatech, en 10 meses estaremos viniendo aquí a inaugurarla también junto con ustedes. Gracias por confiar en Durango, gracias por confiar en el gobierno y vamos a hacer una serie de estrategias. Poco a poco se está viendo, aquí van a empezar ustedes, allá se está levantando otra nave, allá está otra también ya prácticamente levantada. Esto va a ir creciendo. Hoy traemos 31 inversiones, son 30 mil millones de pesos de inversión para este 2024 y nos van a generar 26 mil empleos. Ustedes están contribuyendo a esa cifra. El alcalde ha hecho también una gran labor al hacer agilizar rápido los permisos que se tienen que dar para que este tipo de industrias puedan llegar. Estamos trabajando de la mano juntos. Qué bueno que puedan tener estos empleos ya desde ahorita en todo este proceso. Y más que se van a ir dando. Se siente buen ambiente y buen clima en Durango para seguir creciendo en la parte económica. Y creo que ese tipo de industrias como la de ustedes son las que empiezan a transformar la vida de un pueblo, la vida de una ciudad. Y bueno, junto con el alcalde ya estamos preparándonos porque se van a requerir más servicios.